Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con el secretario de salud municipal, señor Holmes Jiménez, que nos hablará sobre temas de salud, cómo se encuentra el municipio de Valledupar en estos momentos, también qué estrategias están implementando para incrementar el tema de vacunados aquí en la ciudad con el COVID-19. Bueno, hoy Valledupar por parte de la sectoría de salud tenemos las alarmas prendidas, teniendo en cuenta que tenemos un aumento de casos de dengue, tenemos la presencia muy cercana en los departamentos de la viruela del simio y también estamos trabajando en pro del COVID-19 y también hay casos muy puntuales dentro de la ciudad de Valledupar. Por eso nosotros seguimos trabajando en aumentar la vacunación contra el COVID-19, hoy trabajando en la población de 3 a 11 años, articulado con la Secretaría de Educación y Bienestar Familiar. También estamos capacitando y socializando con los trabajadores de la salud el tema de diagnóstico precoz para la viruela símica. Igualmente hemos socializado con las terminales de transporte terrestre y aérea con su equipo epidemiológico para saber actuar en caso de que la entrada de alguna persona con la sintomatología o presencia del virus del simio.